Venga, eh... Pues ya estás por ahí adelante, ¿no, Maca? Por fin nos hemos podido meter en el... Venga, venga, no, no, no me esperes, no me esperes. No me esperes a mí. Creo que estamos solitas. Pero sigue el camino, sigue el camino, Maca. Que nos están esperando. Maca, ¿dónde estás? Ah, estás aquí, ¿no? Venga, vente. Ah, vale, vale. Maca, por aquí, Maca, Maca, por ahí, ¿no? Maca, por aquí, venga, por aquí. Venga, venga, por aquí. F, ¿vale? F. Nos están pegando, mierda, tuve, ¿as? ¿Me puedes cuidar, por favor? Nada, pues oye. Maca, tú eres el healer, ¿vale? Muerta las dos. ¿Qué? Venga, ahora, a resucitar donde sea. Venga, resucita. Pachicha, pies. ¿Has resucitado o no? Venga, vente. ¿Vamos? Venga. La gallina verde eres tú y eres la que tiene que curar a todo el mundo. O sea que todo el rato tirando especiales, ¿vale? Venga. Vamos allá. Yo no sé qué soy, pero... Esto vamos a tener a la entre. A ver, creo que primero hay que picar a los de los lados. Es que no me acuerdo. Venga, sí, primero los de los lados, ¿vale? Que son las sombras. ¿Vale? Usa de vez en cuando los especiales, Maca. La Q y el 1, ¿vale? Y la E. Venga, ya, el del medio. Muy bien, muy bien. Venga. No sé si soy un mago. Salta en el círculo rojo. Venga, vamos allá. Eso, eso. Así, ahora sí que sí. Venga, ¿cuánto por qué? Venga, vamos allá. Vamos allá. Venga, venga, que ya terminamos con él. Ay, ay, ay. Va a que apurenos, cariño. Con la Q. Ay, ay. Venga, para abajo. Venga, para abajo. Y nosotras puede llevar a seguir. Y te ayudarnos con el próximo nivel. Vamos allá. Oh, pero si aún has todavía tanto para ir. Tal vez, mi querido Grover, puede ayudarte a ti siguiente. No puedo. Hay un tro que también acaba de matar. Es que no sé qué ha pasado, pero me imaginé a nadie. ¿Dónde estás, Maca? No puedo, mami. Maca, ¿dónde estás? Es que no puedo. ¿Dónde vas a matar? Que sí puedes, mujer, ¡corre! Vale, no llores, ¿vale? Maca, es que no sé dónde estás. No sé si tú verás. Y no te escucho, Dayana. No te escucho, no te escucho, eh. No te escucho, o sea, no te escucho nada, nada. A ver, aquí no son las vainas. No sé si tú verás. No sé si tú verás. Ah, es Maca. Está siguiendo el camino brillante. Claro, eso era lo que tenía que haber hecho. Está siguiendo el camino brillante, ¿vale? Pues, estoy entiendo. Venga, para arriba. ¿Es el mamá? ¿Dónde estás? ¿Estás con ella? Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí. Y a mí, cariño, por eso tienes que pasar corriendo. Venga, el trabón. Madre mía, qué trabón. Venga. Venga, de la ahí, ahí. Quita de la parte roja. Eso, otra vez. Ahí, la tacca. Água. Vale, porque ahora cuando tengas que pasar por los cuchillos No vas a pasar en la vida, vamos Te ángale el culo Maca, usted te está escuchando, ¿sabes? Estas palabras esas que estás diciendo Agua Ay, ay, ay Ahora, murciando al infierno Venga, pícale ahí el culete Venga, venga, a la esquina Dungeon muy duro, eh Maca, cura Eso, cura Cura todo el rato, ¿vale? Venga, siguiente nivel Este es el más difícil, eh Ya está muerto A ver cómo haces para cruzar por las Voy a dudar cero patatero Yo no sé cómo lo he hecho He cruzado del todo, o sea Venga, echa a correr, cariño Muy bien, venga, ya has pasado la segunda, ¿no? Venga, vaya por Dios Venga, intentad otra vez M'd成功 Gracias, tú, ¿verdad? Y además de cierta vez vamos a ver el crib Oxición Eva — la puff Y рис, fly Maka, ¿qué estás haciendo ahora, cariño? No sé La única opción que me ayuda es morirme, ¿verdad? ¿Qué notas? Anda, no Venga, echa a correr No saltes, echa a correr Que muy bien, ay, ay, te dieron Venga, prueba otra vez Venga 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 Las últimas, Maka Muy bien Venga, la última, cariño Corre Ah, qué Me hacía un mapa la brota Pero bueno, casi, casi, ¿eh? No quiero ni mirar el chale party Venga, tesoro, a ver si lo consigues Es que es difícil, ¿eh? Yo aquí me he morido eso tres veces la primera vez Venga, ya estás en el último Un, dos Ah, muy bien Venga, cúrate, cúrate Cúrate a ti misma Con la Q Muy bien, venga Vamos a entrar, ¿vale? Venga Ahí estamos ¿Qué es lo que se ve, familia? Ay, si lo podemos matar Venga Qué tela El lucan este Venga 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 Por él Por él Ah, ah, ah Ah, ah, ah Corre, corre, salte Vamos, venga Vale ¿Ahora no llevamos geales? Nadie viene ¿Qué has hecho, cariño? ¿Te has quitado el verde? Ay, qué chungo Ahora no llevamos geales Espérate ¿No hay ninguna comida verde por ahí? Ah, mira, ya hay una verde Voy a coger yo el geales, ¿vale? Ah, vale, ya lo han cogido Venga Venga, venga, que ya casi está Ya casi está, es que no se va a hacer Cuidado, cariño Ay, no, yo no quiero ser verde ¿Qué vamos a ser todos verdes ahora Y nadie va a picar, ¿o qué? Bueno, ya está Ah, mira, aquí hay un morado Vamos a coger el morado ¿Qué, cariño? ¿Dónde estás, cariño? Ya voy Ay, no te puedo ayudar No te puedo resucitar No te puedo resucitar ¿No puedes resucitar tú, cariño? Bueno Es que no te puedo resucitar Me he muerto No Me he muerto Ya, ya, pero es que no me deja resucitar Que no me sale el cuerpo No sé por qué Bueno, ya está ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde has ido a parar, Maca? ¿A qué podrás hacerme los esrol? ¿A qué? Venga, coge tú Tu premio Oye, mira, pues 800 Astral Diamond nos han dado, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, ¿lo has cogido? ¿Eh? ¿Te has salido ya? Venga, vamos a salirnos, ¿vale? Ahí me acaba de coger la muñeca Bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido, eh? ¿Maca? No quieres ni hablar, ¿no? No quieres ni hablar Oye, ¿por qué me escucho? Por... Por los cascos ¿No tienes puestos los auriculares? Maca Maca, ¿no tienes puestos los auriculares? Vamos, que no los tienes puestos, ¿no? ¿Qué? Que si tienes puestos los auriculares Es que, Maca, no te escucho O sea, no te escucho la voz A ratos te escucho y a ratos no Y es porque es que no paras Estás todo el rato Quitándote y poniendo los auriculares Y así, pues, es imposible Así, ni yo me entero de lo que tú me dices Ni tú me enteras de lo que te digo yo A ver Con mis brazos Ahora sí Con los salidos Ahora sí ¿Tú me oyes? Enconita Macarena, ¿me oyes? Otra vez como al principio ¿Me oyes o no? Maca, ¿me oyes? Tú no me estás oyendo a mí Clarísimamente, vamos Bueno, hacemos alguna de tus quests ¿Eh? ¿Eh? A ver, padre al rescate Lo dramática que es Maca O sea, no te escucho Y tú no me escuchas a mí Y no sé por qué No sé cuál es el problema No sé cuál es el problema De verdad te lo digo Te oigo bien Te oigo bien Te oigo muy bajito ¿Me oyes muy bajito? Ahora Ahora y ahora ¿Y por qué no me escuchabas antes? A ver, quiero saber yo ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Yo te oigo fatal ¿Me oyes fatal? ¿Me oyes fatal? Te escucho Pero te oigo fatal ¿Pero fatal porque me escuchas bajito O porque me escuchas entrecortado? Entrecortado Pues yo creo que tus cascos Estaban con batería O sea, que no sé yo O sea, otra cosa Pequín, que gourmet A ver, Maca ¿Hacemos alguna de tus quests Que tú tienes? Para seguir avanzando un poco En la historia Pues a ver Ahora yo tengo La voy a quitar Bueno Voy a ver si la puedo compartir A ver, es que si son jueces de De la historia Seguramente no la vas a poder compartir Porque Esas yo ya las he hecho Hola Hola Ven por aquí Ven, ven A ver, tengo 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 Compañazos Mi judías Comuncaus De Pichuara ¿Cómo un caus? ¿Cómo un caus? ¿La tienes? Sí Vale ¿Tienes alguna quest En el cementerio? En Eberbea Yo creo que no Vale Ábrela De común caus A ver que te dice Ábrela Donde Tienes De común caus Chau Tienes ¿Qué De común caus Ahre Tienes 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 ¿El qué? A ver... ¡Ay! Tengo una neverdea. Pues venga, vamos a neverdea. No lo puedo mirar y no tiene... Neverdea, esta no es neverdea. Así es loca, es verdad. Entonces buscame un rato, porque es que yo estoy loca también. A ver, como el caos es una caos que te da, es una quest que te da los hearters. Esto tienes que ir a varios sitios a ayudar a otros hearters. ¿Vale? Y al mismo sitio al que vamos es a neverdea. ¿Vale? Que va a charlarse. Ahí tienes que ayudar. Tienes que hacer las quest del heart que hay allí. ¿Vale? ¿Vale? Vale, pero... Entonces... No la encuentro. Vamos a ver, pues vente a mi neverdea. Vente, ya estoy bajando menudo. No estoy tan bien, no, no, no. No estoy tan bien, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que único que hemos levantado en el día tonto. Lo dejamos todo el día o en el día tonto. No, no, no. Con uno que está volando. ¿Pero dónde estás? Con uno que está volando. ¿Dónde? No con quién. ¿Dónde? Pues en protector sin clave con uno. ¿Y qué haces que no vienes a neverdea? ¿Por qué es que me acabo de irnos a irme con él? Ah, ya no lo veo. Eh, ¿qué va? Dios, llévame pronto. Dios mío, llévame pronto. Es que me estoy totalmente a sueño del aburrimiento que tengo ya. Y ahora, espérate que en diez minutos empieza a sonar el teléfono. No, 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 no. Esa no. A ver, está, no, ¿por qué no viene ya? Voy. Voy a poner mi truena, madre de mi compañía, no. Venga. Venga. Baja. Vamos a hablar con el Harper este que hay aquí. Venga. Con esta de aquí, ¿vale? Venga, habla con ella y pídele las dos que te manda, ¿vale? La de Chartraxis y la otra. Me pido la de Chartraxis. Pídele a las dos. Es que hablo en chino, mandarino, yo qué sé. Venga, que como paremos de jugar a Neverwinter te pones a hacer las fichas de mates, ¿eh? Vale. Vale. ¿Has dicho vale? Sí. He dicho vale. Y vamos a ir aquí. ¡A galote! Venga, dice Disrupt. ¿Qué cuesta dar, Chartraxis? ¿Y cuál más? Chartraxis y no tengo ni idea. Ponlela. No, voy a echar Traxis. Le quedan 12 minutos todavía, pero venga, vamos. Venga. Vamos a matar gente mientras... Mientras esperamos echar Traxis, que le quedan todavía 12 minutos. Venga, vamos a matar a la gente que hay por aquí. Venga, maca. Vente a matar, venga. Venga, le sueltas tú al hombre. ¿Vale? Vale, creo que es el de soltar a los hombres. Venga, pues vamos a matar a ese otro de ahí. Venga, pues a ese suéltale tú también, ¿vale? Venga, suéltale... Ah, le va a soltar este. Maca, si no te das prisa, la gente se te adelanta. ¿Entiendes? ¿Dónde estás? Es que no puedo. Es que no puedo, pero ¿por qué te vas ahí? O sea, ¿por qué te vas al lado contrario de que estoy yo? Tú sola. Maca, no. Ahí no, ahí no. Ahí no. No ves que no hay nadie. Ahora vente al que tú has interrumpido y suéltale al hombre. Tú al revés. Tú vas a llevar la contraria. Mira, de verdad, ¿eh? Venga, y ahora falta un hombre ahí que no lo ha liberado el otro amigo que está ahí pegando. Pues eso también te lo dejo que lo liberes tú, ¿vale? Venga. Y así a mí ya no más que me queda liberar a uno que lo puedo hacer luego. Venga. Ah, pues me lo ha contado. Pues genial. ¿Te lo ha contado? ¿Te ha salido objetivo completado? ¿Maca? Sí, venga, pues vamos a pegar porque tienes que matar a gente del culto del dragón, ¿vale? Vale, a echar tracks y venga, vamos a matar. ¿Dónde estás, Maca? Maca, deja el gaso y ven conmigo que vamos a matar. Venga, vente. Vamos a ver si respawnean. ¡Maca, ven! Venga, a ese que entra por ahí por la escalera. Venga, pégale. A ese, a ese. A ese que le está pegando tú. A ese, muy bien. Venga. ¿Qué pasa, qué pasa? Coge las cositas que sueltan. Vamos a interrumpir el círculo ese que hay ahí abajo, Maca. Bueno, ya está. Ya, ya nada. Te estás haciendo idiota. O sea que, bueno. O sea que, bueno. O sea. Es que tienes que matar un número de seguidores del culto. ¿Cuántos llevas? No sé. Además. Número? Venga. Que se traslada. Venga, Maca, vamos a pegar a esos. Maca, hola. Ya voy, ya voy. Que no es lo que estás haciendo, estás mirando la... Cuando tú ya eres el nivel 80 se ha cargado ya a todos los malos. Claro, es que, vamos a ver. Venga, vamos a pegar a los de ahí arriba, yo voy detrás de ti, ¿vale? A los de la escalera de ahí arriba. A esos no, a estos. Que hay menos, venga. Venga, ahora a estos de aquí. Maca, a estos. Venga, ahí. Venga, pega. Venga. Muy bien, venga. Venga, los gordotes, venga. A este, a este, Maca. Venga, a este. Eso, venga, sigue pegándole. Yo el tanqueo. Anda, les mata a tu solita. Ah, bueno, te ha ayudado mi conguito, ¿no? Es que mi conguito es muy fuerte. Venga, a los del círculo de ahí arriba, que todavía nos quedan 6 minutos para echar traxis. Venga, vamos a ir. Venga, dale. Dale duro. Muy bien. Conguito, conguito. No vayas. A conguito es que no veas. A conguito le encanta pegar. Es que no gustes. Bueno, venga, 6 minutos para echar traxis. Cuando terminemos esto me voy a tomar un cacho de café. Yo estoy aparte de conguito. Qué mono. Que te ha parecido el duñón de los pollos. Estás un poco nerviosilla, ¿no? Encantado. 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Joder! ¡Me he dejado! 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 Pero te has agobiado un poquillo, ¿no? Mira qué estilazo tiene aquel que va por allí. ¿Quién? ¿Quién? Yo también. Yo también, yo también. ¿También quieres un hipogrifo? Yo también. Yo también. Yo también pienso eso. Lo que tienes es que... Una alfombra voladora de nivel legendario. No sé si existe eso, ¿eh? Hay algunos que no se pueden subir a legendario. O si se puede, no lo sé. ¿Vale? Looking for two more for sewers. What kind of sewers? Hombre, yo me imagino que los pollos, ¿no? Están pidiendo gente para hacer los pollos. Madre, ¿qué te vale? Yo estoy casi segura que son los pollos. Cuatro minutos para echar traxis. En fin. Es que yo creo que ya no podemos meternos más... Ah, sí podemos hacer otra vez los pollos. Ah, pues si alguien quiere... Yo sí que luego pregunto, ¿no? Por si alguien más quiere... La verdad es que no tengo ni idea de qué es lo que te dan. No sé, no sé qué premios que nos han dado, a ver. Nos han dado... Eh... Plumitas... Y... Las plumitas con los puntitos esos... Y yo me pienso comprar una corona de pollos. Yo ya me la he comprado. Pero... Yo ya me la he comprado. Yo todavía no, pero me la compraré. De esto es... Tengo ni idea... ¿Esto qué es? Bird... Birdfeet, vale. Esto es... Ah, Birdfeet. Vale, las plumas... no da pocas plumas para la corona para el anillo para el artefacto hace falta 50 y para el pollo zombi 25 que yo me lo compré ayer el gallo zombi la montura de gallo zombi y hay gente en la alianza que tiene unas gallinas una montura de gallina que se ve que es del evento en otros años y tiene las monturas de gallinas pero esas este año dos minutos para echar traxis vale maca bueno bueno al final hemos terminado el de unión de las gallinas hablo y sanos y salvas bueno casi casi todo el mundo yo muerto 100 veces al año bueno mira oye pero al final has conseguido pasar por las cuchillas de ellos no aún duro de que fueras a pasar y mira y al final resulta que sí no te pides tuve las marchas traxis que nos va a salir y este va a estar por ahí en medio estoy pillado en el campamento venga 20 segundos para echar traxis vale mira ves mira mira qué filazo le falle 0 0 o no ver winter 9 8 7 6 5 4 3 2 1 chacraxis el chacraxis el chacraxis el puré que lo tenemos que matar venga un minuto mientras que es muyinkle tilizar a vivir sólo para que los nueblos me pueden hablar conmigo no va aцевar crashed g Bueno, Maca, hay que ir a hablar con... Venga, ¿dónde estás, cariño? Venga, hay que ir a hablar con el Harper, venga. Vienen siguiéndome, ¿no? Sí, te vienen siguiendo todo el mundo. Da igual, tú ni caso, tú... Tú detrás de mí. Y ves corriendo a los rojos lo mismo, ¿eh? Intenta que no te desmonten. Venga, muy bien. Venga, vamos a... ¿Qué ha pasado el sueño? ¿Cariño? ¡Mami! Voy, voy. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Anda, bájate del caballo. ¿No puedes salir de ahí? No. A ver, dale al botón de escape. Te sale el menú, ¿no? Vale. ¿Ves la cuarta opción que pone help? E-L-E-T, ¿no? Eso, dale ahí. Vale. Dejá el otro menú, ¿vale? La tercera opción pone I am stuck. La tercera opción. ¿La ves? La tercera opción, I am stuck. Y ahora le das al primero de todas, al que tiene la barra y que pone stuck. ¿Le estás dando? Yo sabía que el móvil sonaba a esta hora sin faltar. ¿Ya lo has dado? Pues ahora que hay que esperar un poquito, ¿vale? ¿Me has podido caer ahí? A ver, ¿te has dado lo que yo te he dicho, Maca? Creo que voy a ayudarte. Segundo que te vas a quedar, gata. A ver, ¿te vas a dar lo que pasa con el sexo? Maca, no, 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 pero vamos a ver. Te estoy diciendo que le des a... No, así no, así no. Así dejamos de jugar automático, ¿eh? Te estoy diciendo que le des a la primera opción. ¿La cuál? A la que tiene la barra y pone stuck. Ahí, y a 10 segundos, ¿vale? ¿Vale? ¿Te has sacado o no te has sacado? Yo te sigo viendo atascada. Niña, ¿qué te crees? Espérate, yo voy otra vez. Es que yo no me explico cómo te puedes quedar atascada y lo sigues tantas veces. De verdad. A ver, dale otra vez. Y espérate, ¿vale? Que es una cuenta atrás. Sigues estando atascada, ¿no? No, no, pero no le des más, no le des más. Dale a visit me. Ahí lo que hace es que te mata, ¿vale? Dile que sí. Ya está, te mata. Release. Lo sabía. La única opción... Sí, a veces hace falta... Bueno, pues ya la resucitas ahí y ya puedes ir a completar la quest. Yo voy... Quédate hasta que te culies que estás herida. Quédate. Quédate. Esto no está apagado. Esto no está apagado. ¿Dónde está apagado? Vamos. ¿A quién están persiguiendo estos? A ti. No, a mí no. Venga, y ahora vamos a hablar con la señora esta. Harper Windle. Para que nos dé los premios, ¿vale? Venga, a ver. Mami, ya está. ¿Has hablado con la señora esta? Sí, mamá. Vale. ¿Y qué te pone ahora cuando abres la... pues de... de... ¿Cómo un caos? ¿Qué te pone? ¿Te pone algo? ¿Qué te pone algo? No... No la vean. Esa ya. No, no, no. Va. A ver, Common Cause tienes que abrir Vale, Cooling the Cultists está lista, ¿no? Vale, dice Mata 25 miembros del culto del dragón Y tienes que volver a ver a Harper Wower Que están protectores en clave Vale, vale, ahora, abre ahí Que vamos a abrir la campaña de Tyrannius Dragons Y siéntate bien, por favor Maca, siéntate bien No estoy dentro Abre esta campaña Doble clic Vale, dale ahí Porque ya has completado Ya la has completado una vez Vale, ahora Se está completando por segunda vez ¿Vale? Mañana volvemos a coger las quests Y la completas por tercera vez Y entonces ya pasas al siguiente nivel ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Vale, venga Bueno, pues cierra la campaña Y vamos a por el discurso en clave Y sígueme que te digo Dónde está Harper Wower, ¿vale? O como se ya Y siéntate en la silla ¿Qué me la cargo? O sea, está haciendo el pinopuente en la silla Anda, anda, anda ¿Dónde estás? Venga, vamos Sígueme Venga, sígueme, carapera Me está siguiendo, ¿no? A protectores en clave, ¿vale? ¿Qué te acabo de decir? Me he muerto Me ha muerto, me ha muerto Sígueme Sígueme Yo sé dónde está Ni, ni, ni Pero si te veo que me estás siguiendo Tonta al culo De verdad, ¿eh? Que vengas Ahora, ¿pero dónde vas? Mírala Me voy a hacer un Dungeon Trilla Con el clan, ¿eh? Y te quedas tú sola Venga Hay que hablar con esta señora, ¿vale? Con Harper Bower Ah, ya me la conozco Claro Le tienes que decir que ya has hecho No sé cómo se llama Cooling the Cultist o algo así Es una... Bla, 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 bla No sé qué, no sé cuánto Y si te da aventuras nuevas Las coges Me ha dado aventuras nuevas Qué aventura te ha dado A ver, se llama Anda, una, dos y tres Venga, mamá Yo quiero saber una cosa ¿Tienes el caminito? Sí Vale, pues venga Guíame tú Y cuando llegues a la puerta Dime a dónde hay que ir, ¿vale? Ah, vaya Qué interesante Macayo, ¿no puedo entrar ahí? Ni yo ¿Y dónde estás? ¿Y para qué hemos venido aquí? Maca, ¿para qué hemos venido aquí? No sé Es que no puedo Es que no puedo Es que es imposible hacer esta cuestión Pero le das a la... ¿Le puedes dar a la F para entrar o no? No, porque no tiene el brillito ¿Y para qué tenemos que venir aquí? ¿Seguro que tenemos que venir aquí? He ido en mi mapa Pero ahora mismo no tengo ningún caminito puesto Pues apártate un poquito a ver si te vuelve a salir Que a veces Que a veces es que los caminitos desaparecen Vente donde yo estoy A ver si te vuelve a salir el... El caminito Es que hay que ver ¿Qué me he hecho esta mañana? No es poco, ¿eh? Es que está aquí Es que está aquí A ver, espera que le he hecho un vistacito A ver, a ver, a ver ¿Qué vamos a hacer? Tienes seleccionada esta aventura Que es en el Stronghold, ¿vale? Entonces, esa no es la que estamos haciendo Ah, te ha dado esta, The Fitting Dragons ¿No? Esta es la que te ha dado Vale Vale Defit a Cool Dragon In Never Day Hazéis Spire Peak Roce Vale Evon Down Sor Whispering Caverns Vale Hay que derrotar a uno de los dragones Me da igual cual Vale Eh Veloz Ah, estos no los hemos terminado Estas de Veloz Que son de menos nivel Maca Vamos a terminar estas, ¿vale? Venga Vamos a terminar estas tres ¿Vale? De menos Que son de menos nivel Y así vamos cocinando Oye, Mami Oye, Mami Tu personaje lleva patuajes No, son pantalones transparentes Son... Pantalones transparentes Voy a quedarte del pico Ay, es un ataque especial que nunca uso Pero bueno Escucha, venga Vamos a Veloz, ¿vale? Son... Pues deberías de... Deberías de usarlo Y he visto un pollito Son... Medias de dibujitos Como las de los ochenta Venga, a Veloz, ¿vale? Veloz, como dices tú ¿Vale? A Veloz Y aquí estuvimos el otro día Venga, a ver ¿Qué es lo que hay que hacer? Que yo escogí una cabaña Que sí, whatever ¿Qué es lo que hay que hacer? Ay, pero Maca, ¿dónde vas? ¿Tú sola? Venga ¿Qué hay que hacer? A ver Volveré a la montaña alguna vez Mami Mami ¿Estoy dentro de ti? Volveré al tiro cuando vuelva No, es así Volveré a la montaña alguna vez Volveré a la montaña cuando vuelva No canto mal Volveré a la montaña Volveré a la montaña ¿Qué haces, Maca? Hola No sé, pero aquí nos están teniendo En Veloz Y tú estás ahí tan pichí Vaya O sea, no sé cómo explicarme Que hay que luchar con ellos Ah, sí Ah, vale Ok, ok Yo dejé Hay un mini circulito que yo he visto Y todo ese Y vamos a ver Y toda esa cebollita que hay ahí montada de los gigantes Ah, él lo ha liado este, ¿no? Ah, hay un mini circulito, vale Un mini circulito ¿Dónde te veo? Vale, ahora ¿qué hay que hacer? Ahora vámonos de aquí Que no pasa nada, mujer También podemos pararnos y ayudar a la gente, ¿eh? Que no pasa nada Pero bueno Ahora, ¿qué haces? ¿Otro mini circulito? Vale Vale Y tú, te entrada, te entrada Venga A ver, ¿y ahora qué? Que se lo abraza ya Otro mini circulito, ¿no? Sí Vamos a ayudar a estos dos Que les vienen detrás los gigantes, Maca Vale, chimpón Venga, ya está Si no nos persiguen a ellos No nos persiguen a nosotros Venga, yo te sigo, ¿vale? El tesoro Eh, no sé si te has fijado Eh, no sé si te has fijado que hay dos enemigos ahí al lado de la fogata Vale No, de vámonos nada Guapa Aquí a luchar, no te pires No me dejas a mí sola luchando con ellos Muy bonito Es que hay que ir con uno Pues venga, ya sé ya nada Ya, espérate, ¿dónde estás? ¡Ayuda! Pero no, has despegado A ver Y claro, ahora tú corriendo Pero pega Ahí Venga, pega Al menos échame por delante Para tocarse esas lentes Vale, ya Venga Venga, ¿y ahora qué? Tengo mucho miedo Venga O cuando llegues a la ver No, no te quiero ni contar Ya, eso seguro O cuando va Te hagas un tiamat Que vas a tratar de reír Ah, vale Tienes que hablar con alguno de estos, ¿no? Del campamento Ay, perdón Que sueño A la 7 Oye, mami ¿Qué? ¿Quieres hacer un mago asquero? No tienes más huecos En el inventario De personajes Ya te has hecho ya Los dos personajes Que te podías hacer Vaca ¿Qué llevas en la cabeza? No, da igual Da igual, da igual, cariño No te habrás tirado, ¿no? Ah, no estás ahí No, no me he tirado ¿Y qué estás haciendo? He hecho invisible mi casco No, no he hecho invisible Ah Tenía dicho Capucha Está hecho invisible Venga 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 Vale ¿Qué hay que hacer ahora? Acuérdate que tenías dos quests más Aquí en Veloz ¿Vale? ¿Vale? Que te las enseñó yo en el jornal Esta me ha dado una bolita Ah, sí ¿Para qué? A ver si es que tienes que hacer algo con ella No, yo también estoy de la manera Ahí va Ahí va ¿Qué te has ido? Ya avísame cuando te vayas Venga, ya estoy aquí contigo Ahí está uno medio muerto Oye, si está mal vamos a ayudarle, Maca Si está en apuros vamos a ayudarle Ah, vale No, no está en apuros Ya está Ya, no, no Ya ha salido Ha salido Claro Pero ya ahora lo voy a decir, Maca ¿Y tú dónde estás? Ah, estás aquí, ¿no? Aquí, aquí Vale, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, Maca? Venga, Dani Es que el coto de suelo, madre mía A ver, voy detrás de ti A ver, ¿qué hay que hacer, Maca? ¿Pegarles a esto? Pues se les pega Cuidado que estás en... Bueno, ya sí, se lo han matado Venga, muy bien, tesoro ¿Qué más hay que hacer? Por aquí, mami Mira, aquí, aquí Yo voy detrás de ti Vale, ¿y ahora qué? Hablar otra vez con las chicas ¿Aquí? Ah, ¿debéis que hablar con estos dos? Con ellas, ¿no? Ah, que tiene la pelotita en la mano, ¿no? Mira A ver, le salen a ellos ¡Venga, mami! Mira, voy detrás de ti Ah, qué bien Un dungeon Maravilloso, maravilloso Maravilloso Sí Sí Llevamos ya casi una hora, ¿eh? Retransmitiendo Voy a rezar Voy Voy a dejar de una vez Voy a dejar de una vez Por eso Venga, Nana A ver Lo que es de Ufgaard Relic Vale, hay que... Ufgaard ¡Vaca! ¡Vaca! Ya voy Venga, a ese te lo dejo a ti Y a tu compañión Muy bien Muy bien Ya, pero tu compañión no me va a dejar a mí sola, con mi compañión Te dejo a ti Que te dejo a ti que lo esperes, ¿eh? Ah, tú ayudas Tienes que aprender a curarte y a esquivar ¿Vale? Pero si lo estás haciendo muy bien Mira, ya te has cargado a uno Venga, ahora al otro Bueno, pero tu muñequito no tiene... Me ayuda bastante, yo lo sé, yo lo sé Pero bueno, aún así A ver Venga, los gordotes Venga, que ya lo tienes ahí congelado Es que es tuyo Esquiva, esquiva Muy bien, muy bien El especial de ahogarle Muy bien Muy bien, muy bien Todo junto Muy bien, vaca Eso, eso Así es como tienes que hacer, ¿eh? Así es como tienes que usar tus especiales De ese modo Venga Uno para mí Y dos para ti O bueno O sea, he caído a esas cosas Venga Oye, ¿y es maca? Venga Un momento, un momento Perdón Te dejo a los gordotes a ti, ¿vale? Venga, a los gordotes para ti Muy bien Le estoy apuntando, ¿eh? Por si se escandilla No te preocupes No, no se va a escandillar Tu gordote Muy bien Ahora, muy bien Venga Es que a mí me gusta mucho el poderse ahogar ¿Qué te ha pasado? ¿Y por qué yo no llevo a mi pollo? Qué pollo Yo tengo un pollito también Ya, lo sé Uno, dos Para mí Venga, uno para ti Para que tengas más fácil Uno para ti Y uno para mí ¿Pero qué quieres esperar? Que no lo sé Pues para que se me dé cartel No, porque eso me gusta mucho Pero en lo que atacas con los ataques se te recaga, ese digo yo, ¿no? Ah, te acabas de comer una maca Espérate, espérate Maca, espérate ¿Te acabas de comer una trampa? En cera Pues comete un injury kit Que te los he puesto arriba En el inventario Ya, pa, me quedan cero ¿Cómo cero? Pero si tenías cuatro Bueno, ahora compramos, ¿vale? Venga Al arquero me lo disparo yo Venga, si son dos Venga, y tú al gordote Venga, tú al gordote, maca Mi cosa esa negra con patas te ayuda Mira, mira, es que se estaba curando Claro, porque los malos también se curan El sinvergüenza Yo la doy a la piel Venga, allá vamos Y ahora yo me acabo de comer una trampa en el suelo No sé cómo ando yo de injury kit ¿Por qué te voy a comprar? Estoy seca de pasta Venga, a ver Yo también estoy seca de injury kit Ahora solo tengo dos injury kit Una para mí Habrá que intentarnos pisar las trampas, ¿no? El negro para mí Ya no me fío, ¿eh? Ya miran todo el rato para el suelo Eh, tú, ¿qué? Un poco mejor Además, a mí me gustan nada más Que Venga Venga, Raquel Raquel de allí Te estás ocupando tú de este, ¿no? Sí Estaban hablando Ten cuidado Ten cuidado que creo que ahí ya está el jefe, ¿vale? Yo también Míralo, ahí está Raquel, ah no Pero este no es el que buscamos, ¿no? Pues venga, por el maca Te da agua en el pan, ¿vale? Que no te pillen en medio Casi yo estoy aquí Eh, el tío este me ha dado algo Cógelo Yo no los necesito Yo no los necesito Cógelos tú, ¿vale? Espérate Espérate, que es que tengo algún montón Que no están No han salido estos Y a mí Mira, ¿qué hay más? Ten cuidado, maca Alian, me ayuda Por favor Que la cosa negra se ocupe Venga, ahora Cúrate Esto es el ídolo, ¿no? Relic of the past Creo que la tienes que coger Oh, el premio Venga, coge el premio A ver Unas botas Unas botas ¿Y qué? ¿Te vienen bien? Buenas ¿Sí? Unas botas Nuevas ¿Pero te vienen bien? Buenita ¿Tienes combinerating, defensa y deflexión? Bueno, pues no está mal Combinerating Sí, combinerating, defensa y deflexión O sea, combinerating, defensa y deflexión No está mal, está bien Son defensivas, más que nada Combinerating es Es una capacidad para el ataque Cuando atacas en equipo Con tu compañero O con un grupo ¿Vale? Contra más alto Pues más Más ratio Más buffeas al equipo Digamos ¿Vale? Un manu Venga, ahora hay que ir por aquí Un momento Un momento Un manu Que vas a coger cosas Ah, los sellos de aventureros Es que yo no los he cogido Cógelos tú Cógelos tú Es que yo no los he cogido Venga, pues vamos a... Se sale por aquí, ¿no? Sí, el punto de ellos Sí Vale Venga Venga Pues hay que volver, ¿no? Un momento Sin querer Abierto Windows Ay, Dios mío Mi vida Hola Pelotera de gente aquí Pelotera de gente No te pares, no te pares Te vas a parar ¿Pero qué haces? Nada Oye, que ya eres nivel 41 No sé si te has dado cuenta, ¿eh? Ya lo sé Oye, espera Espérate que voy a mirar el... El roster que hay para hoy, ¿vale? Vamos a ver el java Bueno, ahora después lo miro Pero sí, creo que hay influenza Las nuevas Unos brazalotes nuevos ¿Mejores que los que llevas? No sé, voy a ver Hombre, te pondrás recomendé No, en amarillo Si te pones recomendé En amarillo Es porque te metes ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya me puedo poner la bolita nueva ¿Y es mejor que la que llevas? Sí Es un encanto ¿Es un encanto? Pues ponte la Toma Es que no te la veo Porque estás sentada en el caballo Tampoco te la veo Porque aunque no estás sentada Ah, vale Ya la veo así Ah, qué chula Es que mirala Mirala Sí, ya la veo Ya la veo Venga, ¿qué hay que hacer ahora? A ver, déjame... Una, otra, otra, otra Venga Psst Ah, me ataco El que te perdió Ataca, ataca, yo te ayudo Ouch ¿Está pegando al hombro lobo? Venga, estos han soltado unas peonzas Las cogelas, ¿vale? Bueno, cuando puedas Toma, para cogerlas, coge Venga, han soltado algo que hace falta por lo visto Aquí hay otra maca ¿Ves lo que te digo? Las peonzas Stormcaller Rattel pone Coge las Ya las he cogido ¿Ah, sí? Pues hay más Es que yo veo dos, yo veo otras Otras dos Bueno, pues venga, yo la quiero donde hay que ir Lo divino que te va a volver a quedar la última Lo divino que te va a volver a quedar la última Lo divino que no ¿Ya? Venga. Venga. ¡Ay! Estuvo impactada, vamos. No, no. No, no. ¿Qué hago con la bocadita? Sí, le pago con la boca abierta. Venga. Que la boca se trabaja conmigo. No me voya. Beleza. No me voya a hacer nada más. ¡Suscríbete! ¡Mira! Este también se queda con la boca abierta. ¡Anda! ¡Cutío, eh! ¡Anda! ¡Muy bien! ¡Un momento! ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Mamí! ¡Vas muy bien! ¡Vas muy bien! Yo te estoy dejando a ti sola. Pero si la cosa se pone fea, yo te ayudo. Bueno, voy a dejarlo a uno. ¡Mamí! ¿Qué? No te oigo. ¡Ay, nada! Es que estoy muy callada. Sí que estás callada. Estoy pendiente de lo que haces tú, cariño. El más grande que... El más grande que me lo he cargado yo. No te preocupes. No te oigo, Mami. Estoy muy callada. Estoy callada. Es que no estoy diciendo nada. Estoy atenta, pendiente de lo que tú haces. Concentrada. Es que no oigo nada. Pero si cuando te hablo, si me oyes, ¿no? ¿Sí o no? No hay nadie que... No hay nadie que... No hay nadie que... Mira, estos han soltado Una cosa de esas ¿Quién es? ¿Tú no la ves? La peoncita en el suelo ¿No la ves? No, no veo las peantas Igual es porque ya tienes todas las que necesitas Venga, yo te sé Yo la cojo, me voy a vestir su latina Venga, venga, venga Venga, vamos ¿Has visto? Se ha hecho el muestre Venga, venga ¿Va? ¿Va? Venga ¿Va? ¡Va! ¿Va? Venga, por ahí no es, cariño Es para lo contrario ¿Eso qué es? Es para lo contrario Es para lo contrario Venga, a zurrar Más guantes Seguro que nuevos Vale, ¿ahora por dónde, Maca? No, espérate ¿Venga, por dónde? ¿Por aquí, Maca? Pues sí, mira, hemos dado toda la vuelta al dungeon Está aquí la salida, Maca Anda, quédate aquí para curarte 30 segundos o lo que sea Las piernas Las piernas Las piernas Las piernas Está muy bien Pues bueno, yo creo que voy a cortar ya la transmisión Porque llevamos una hora y veinte de transmisión Y si acaso, pues no sé, igual podemos seguir jugando para un ratito, ¿no, Maca? Bueno, nos despedimos Nos despedimos No sé, lo que tú quieras ¿Verdad? 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 Libなんos Diarriba Sama Para bucurar Ni eso O lo sampling Camos Taba Ti Adiós Ti Cala Adiós Adiós Abajo Adiós 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 Espera Nadie Adiós Do